Los demócratas que ofician como fiscalía y argumentan que el expresidente Donald Trump debería ser condenado políticamente por incitar al asedio al Capitolio de Estados Unidos se centrarán el jueves en el daño causado por los disturbios y el papel del expresidente en incitar a la turba. La Cámara de Representantes acusó a Trump, un republicano, de incitar a una insurrección al exhortar a miles de partidarios a marchar hacia el Capitolio. El pasado 6 de enero, el día en que el Congreso se reunió para certificar la victoria electoral del demócrata Joe Biden. Los gestores de la Cámara que están procesando el caso en el Senado de Estados Unidos pasaron gran parte del miércoles relatando los eventos que llevaron a los disturbios y destacando la amenaza al ex vicepresidente Mike Pence. Mientras, el presidente Joe Biden informó el jueves que ha emitido una proclama para finalizar la emergencia nacional decretada por el exmandatario Trump en la frontera sur de Estados Unidos. El anuncio fue dado a conocer en una carta dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y al líder del Senado. Llega a casi un año de la renovación por parte del gobierno de Trump en febrero del pasado año hasta este 15 de febrero. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.